Las labores iniciaron el 8 de noviembre en la escombrera con el apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Alcaldía de Medellín. Y en esta primera fase informó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Los técnicos hallaron algunas estructuras óseas, prendas de vestir y fragmentos textiles sometidos en el momento a análisis por parte de expertos en el terreno. De esta primera fase me llevo mucha confianza y con la seguridad de que vamos a encontrar a nuestros seres queridos y que la institucionalidad nos va a seguir acompañando. Si Medicina Legal determina que las estructuras óseas son humanas, haría luego los cotejos con el banco genético y las muestras de ADN aportadas por las víctimas de las personas desaparecidas. Tenemos que preparar a las mujeres para cualquier resultado, si hay hallazgos, si no los hay. De todas formas es importante que las mujeres vean que hay un compromiso con la búsqueda. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas cuenta con un registro de 4.407 personas reportadas como desaparecidas en el Valle de Aburrá, al ser Medellín la que más registra, con 3.424 casos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!